No es un pañazo para eso, sí No es un pañazo para eso, sí No es un pañazo para eso Ya nos vemos Gobe, ahí va Necesito otra cosa No, gracias ¿Quién es usted? Oiga, ¿Quién es usted? es el que falta me llamo que tal el distrito de oferta es difícil no verlas me llamo 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 me llamo